SENCILLITO TIME Música Soy marano, soy marano, soy mi vida Soy marano, soy marano Soy marano, soy marano Te llevo el canarricancito de mi corazón No soy clavel, pero me juzgaría la vida con tal de olvidar Y no sufrir, si cada vez que te recuerdo se le da a ti mal Y no sufrir, si cada vez que te recuerdo se le da a ti mal Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Voy al de doble filo, me abordo tu amor sabiendo que irás a tu nido Siento que me muero Ha sido un cruel castigo, amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Voy al de doble filo, probar tu amor sabiendo que irás a tu nido Siento que me muero Y sé que nunca olvidaré Tantos recuerdos que se ahogan con mi llanto Amar prohibido que tortura y alegrina Mi corazón sigue de ti enamorado Son los sentimientos de Marcelino Guerra Jr. El mal Sencillito tiempo Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Fui una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Creces a la doncella que algún día tiró al viento sus amores Somos los malos Somos los malos en una historia mal contada ¡Ay, hombre! Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Fui una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Creces a la doncella que algún día tiró al viento sus amores ¡Ay, amor! ¡Ay! Penelo, penaní Y los diamantes negros ¡Qué sentimientos! Y ahora soy el malo Fue por la vida rompiendo ilusiones Aunque no quiera rompo corazones Hoy otra tuve por culpa de aquella Y un día se marchó ¡Qué dolor! Y ahora soy el malo Porque me llama y no le contesto Pues aprendí a no perder el tiempo Solo hay espacio en mi vida Para quien sepa sanar Este corazón Que el desamor un día destrozó ¡Music Plus! ¡Váyanle, espagas! ¡Ahora eres el malo! Porque el desamor del ayer Resulta que ahora soy el malo Yo no sé pa' qué se fue Si todavía sigue llamando Y de privado Es que no me olvidas Ni aunque quieras ¡Ahora eres el malo! Por las amores del ayer Resulta que ahora soy el malo Yo no sé pa' qué se fue Si todavía sigue chateando DJ Cristian Toribio ¡Vaya Kikito Castro! ¡Vaya Kikito Castro! El malo soy yo El malo soy yo El malo soy yo El malo que tú quieres El malo soy yo El malo soy yo El malo que tú extrañas Un error inolvidable Oh, oh, oh ¡Van, ven, ah! ¡Van, ven, ah! ¡Esta ha cortado mi hermanito! Mi vida, te voy a darte un tiempo, dale la vuelta al mundo y busca un nuevo amor. Te juro que en un millón de besos va a llevarte al cielo como lo hice yo. ¡Esta ha cortado mi vida! Tendrás que irte a otro planeta, porque en este mi reina nadie te ama como yo. Tranquila, quiero la puerta abierta, por eso te regresas cuando extrañes mi calor. ¡Van, ven, ah! Te escucho. Te lo puedo solo, solo, solo. ¡Van, van! Es que nadie va a quererte como yo. Porque con yo tenés la química perfecta. Es que nadie va a quererte como yo. Y voy a dar tu tiempo para que te comienzas. Para que te comienzas. Que nadie va a quererte como yo. Nadie va a quererte como yo. Nadie. ¡Ay! 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 Dijito Time. 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 Tú eres mi corazón de miel Eres lo que más quiero, lo que más amé Estoy perdidamente enamorado de tus ojos de yo Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer En ti conté el cariño y ese amor que llevo en mi pecho Y eres todo para mí, mi amor Penelo Penanín y los diamantes negros Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel no es suficiente Que mi razón es para amarse eternamente Para eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Laura y Carmen, las Sofías Quintero La tristeza en mi alma se apoderan de mí Tú me pides que olvides y no superes Que difícil es cuando se quiera así La sonrisa en tus labios Y esa tierra miro de la ilusión En la llama encendida de pasión ¿Cómo podré borrar de mi corazón? DJ Cristian Toribio Si llevo en mi piel Las huellas imbarrables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama De dos corazones Dame un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena acción O seguir valiente Defendiendo este bello sentimiento Si llevo en mi piel Las huellas imbarrables de amor Y un sabor a miel De los besos en cada lugar De una sola cama De dos corazones Y un solo palpitar Dame una razón Y prometo quedar en silencio Y que me convenzas Que el adiós es una buena acción O seguir valiente Defendiendo este bello sentimiento La finca y cacique Sencillito time Cuando se quiere de verdad No existen límites para el amor Es un sentimiento profundo Y deja huellas en el corazón Necesito de tus besos y tu calor Amor es como el nuestro No se olvida Difícil de sacar del corazón Y quedar embarcados en la vida Inspiración De Cristian Sedeño En el 7-2 Arriba, Cambutal Recuérdame En el instante que te sientas sola Y extrañas mi amor Cuando la vida te reclama Grito por decirle adiós Aquellos sueños que forjamos juntos Aquel destino que nos prometimos Para los dos Alguien amor Gózala Luis González Music Plus Duele saber Que fue mi tarde para darme cuenta Que se terminó Que era inveniente aquella desperdida Que todo acabó Y desde entonces te llevaste mi alma En tu equipaje en varios pedacitos Mi corazón Y te vi partir Te dije adiós en silencio Mientras dejaba tirada Toda nuestra historia Todo nuestro amor Y tu recuerdo que va De a poco congelar el tiempo Vienes a mis pensamientos Mismas del momento Llenos de pasión Y dejaste aquí El aroma de tu cuerpo Y una tristeza que amarga La dulce sonrisa que me enamoró Extraño en las madrugadas El despertar de un te quiero En el tardía aquellos besos Que nos embriagaba Haciendo el amor Las gemelas Andrea y Paulette Y yo aquí en mi corazón Un mundo de recuerdos Te esperan en aquel lugar Todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar Y no te dejaré escapar Si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz Porque te siento lejos Y tan cerquita de mí Y tan lejos a la vez Y llevo aquí en mi corazón Un mundo de recuerdos Te esperan en aquel lugar Todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar Si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz Porque te siento lejos Y no te dejaré escapar ¿Quién eres tú que me tiene sensotizado? Con tus ojitos achinados, y todo es una mujer ¿Quién eres tú que yo me pierdo en tu mirada? Que lloro siempre en tu llegada Para poder poderte ver ¿Quién eres tú que me tiene sensotizado? Con tus ojitos achinados, y todo es una mujer ¿Quién eres tú que yo me pierdo en tu mirada? Que lloro siempre en tu llegada Para poder poderte ver No sé por qué te hacías que eres tan mía Quizás hubo victoria interesante Tal vez en otro tiempo, en otra vida Un gran amor, un gran amor de dos amantes Quisiera ganar el tiempo, un gran amor de dos amantes Quisiera detener el tiempo, yo no estoy contigo, mi dulce ilusión Deja que sea nuestro destino, que priva las notas de nuestro amor Quisiera detener el tiempo, yo no estoy contigo, mi dulce amor Deja que sea nuestro destino, que priva la historia de nuestro amor Inspiración Sencillito Time Y Jonathan Córdoba Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas moldeaban toda tu piel Y cual mágica novela de amor Entre besos y mucha pasión Fuiste mía En esa habitación Tu cuerpo junto al mío envuelto en pasión Me hacía pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor Y se adueñó de mi corazón Que en secreto Hoy vive entre los dos Hoy mi cruda realidad es no poder tenerse como aquella vez Trato de disimular Trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez Quien se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me iba a enamorar Perdería la razón sabiendo que a tu abrazo me roban tu piel ¿Quién lo hacía? Y así no se fue Y así no se fue Lo diría mi amor Penelo Penanín Y los amigos de Shipper Y aunque pase el tiempo Aún no he podido borrarme en tus caricias Tampoco es solo a ti Que daba tu corazón Aquella noche Perdido según amor Inexplicable Que cruel es mi destino Que me ha cambiado todo He perdido el amor Que tanto había soñado Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que seas feliz ¿A dónde vayas? Vesamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo Hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé Llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho Soy sincero Estuve a punto de escribirte No lo niego Pero aprendí a respirar Con tu recuerdo Recuerdo Que va ¿Y qué pasó con esa vida de Madonna que llevabas? Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida que se extrañan Y no se compra con tu visa ilimitada ¿Y qué pasó con ese orgullo enquebrantable que guardabas? Ya te cansaste de fingir que no me amas Y me confiesas que tal sexo sin amor te sabe a nada Y extrañas tanto mis caricias en tu espalda Y ahora apareces así como si nada Y vuelves a hacerme con mi hijita en el alma Ahora regresas cuando casi te olvidaba Porque resulta que tú también me extrañas Yo Wabo Wabo Yo Wabo Wabo Yo Wabo Wabo Como ha pasado el tiempo mi amor Aún sigue mi latente este dolor Ya se hizo pan Sencillito tiempo Pintamente acaba mi triste vivir Todo ha quedado intacto hasta color Déjate mi almohada la pasión Postrada en mi cama la ilusión De no poder tenerte junto a mi ¿Quién más a escucharle en tus labios Que tampoco pudiste olvidarme No quieres amarte, solo dame un abrazo No vuelvas a alejarte ¿Quién más a escucharle en tus labios? Que tampoco pudiste olvidarme No quieres amarte, solo dame un abrazo No vuelvas a alejarte Camila Librada Que emoción al encontrarnos de nuevo Y aunque pasó mucho tiempo O se nos quiebra la voz Tú y yo Trajo consigo recuerdos Me preparo con darte un beso Abrirte mi corazón Juro que intenté olvidar tu amor en tantos brazos Juro que intenté borrar tu guayas de mi piel Que ahora que me mira fijamente he comprendido Que te he extrañado Y que por siempre te amaré Dice que no pudiste dejarme en el olvido Dice que no pudiste arrancarme de tu ser Y aunque intenté olvidarme Y aunque intenté olvidarme no has podido Y que son tus labios No le quieres calmar mi ser Y sería tan bonito Cuando tocar el cielo mi amor Que seas tú mi reina, mi sol Envejecer juntitos Hoy en nuestro destino Inventar tu mundo, tú y yo Realizar los sueños de los dos Y siempre estar contigo Inspiración Te confieso, te te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Eres parte del pasado, ¿para qué vienes a exigir? No has notado, que me he cansado No sé de aquellos momentos, que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Sencillito Time Te confieso, te he olvidado No existes en mi mente, no pienses más en mí Eres parte del pasado, ¿para qué vienes a exigir? No has notado, que me he cansado No sé de aquellos momentos, que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado, no sé si te conocí Dile que está a tu lado, que no hable mal de mí Lo nuestro ha terminado, ya tú no existes en mí Cobre tanto enamorado, ahora le toca sufrir Y el tiempo no ha borrado, lo que tú sientes por mí Yo quiero que ese coro se escuche hasta la villa ¿Se corre? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Arriba! Dile a él ¡Qué luz! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué sentimiento! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Como la goza mi hermano Ariel Sánchez En la finca AS27 Para mamá Eva y papá Ave Con mucho cariño Como está la gente enamorada Hicimos un acuerdo Para decir adiós Tan solo por orgullo Amándonos los dos Amándonos los dos Y nos arrepentimos De aquella decisión Entregando el cuerpo Y no el corazón ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! ¡Víctor Solís! Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Te castiga en silencio Te castiga en silencio ¡Qué sentimiento! Alardeando que tiene a su lado Un amor de verdad Mientras tanto te mueres De ganas por verme otra vez Desnudo en tu cama Haciéndote el amor Haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo Que esto fue un error Tan solo una aventura Ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que finges el amor Si todavía tu cuerpo Me pertenece a mí Inspiración De Rodrigo González Allá en esta caña Si no me llamas Asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana Cuando el corazón fregú Le diré que ya presumes De esta vida que anhelaba ¡Qué dolor! Si no me llamas Asumo que ya me olvidaste Que algo nuevo te encontraste Que para ti no valgo nada Tal vez mañana Cuando el corazón fregú Le diré que ya presumes De esta vida que anhelaba Disfruta mientras puedas Tal vez no fui ni la mitad De lo que tú esperabas Y que en verdad tu alma No me supo apreciar Te voy a regalar mi olvido Para que aprendas Que en las cosas buenas Se deben valorar Se deben valorar He decidido complacer mi libertad Voy a quererme Voy a quererme como nadie Voy a quererme como nadie me ha querido Así es la vida y no me voy a lamentar Por un amor que nunca fue correspondido Doctor David Maure No tengo dudas que al perderte yo gané Y no es que mi alma sufra de resentimiento Pues con los años he logrado comprender Que ya nadie quiera a nadie Por quererlo Ingeniera China Vergara Hola Rosy Sencillito Time DJ Cristian Toribio Un saludo De mis besos Aquella noche de amor Odio a la luna Odio a los rayos del sol En el silencio Acariciaba tu rostro No había palabras Solo reinaba el amor Y existes Por eso hay gracias a Dios Pensé que era un cuento de hadas Y soñaba con el amor Que existes Que existes Por eso hay gracias a Dios Que sacaron cuento de hadas Y soñaba con el amor La reina del pueblo Hay nacer Panamá El amor es la fuerza más grande En el mundo que puede existir Lo más lindo de enamorarse Y es que siento lo mismo por ti Domi Sánchez Sencillito Time DJ Cristian Toribio La tierrita Capira Me estrechaste de corazón Sabe que tus labios me fascinan Vas pintándome el amor En los bellos calores de la vida Tus ojitos son hermosos Como lucera en el amanecer Y esa luz que no se apaga Porque ilumina todo mi ser Y esa luz que no se apag思e Y esa luz que no se apaga Y esa luz que no se apaga Lifica de janajos ¿eler decirco? Lakov LLe shelves Si es que fue el Lalamado Esta luz que no se apaga Si es que hizo el barcón Bajardo